Nos la damos ahora a España porque la pregunta para Pedro Obríguer es ¿Hay acuerdo? ¿Pero hay gobierno, Pedro? Esa es la gran pregunta. ¿Acuerdo hay? Mirá, lo tengo acá, Silvia, 66 páginas. Acuerdo para un gobierno progresista, reformista y de progreso. Firmado entre el Partido Socialista, Obrero Español y Ciudadanos. La pregunta es ¿qué se hace con este documento? ¿Se puede gobernar? No. Por ahora hay acuerdo, pero los números, como dice Mariano Rajoy, que sigue siendo presidente del gobierno español, los números tan tercos siguen sin cuadrar. Lo que venimos repitiendo acá hace ya más de dos meses. A nadie le dan los números para gobernar. Recordemos, 20 de diciembre pasado hubo elecciones. El Partido Popular, primera minoría, base presenta para formar gobierno, no obtiene la mayoría de los votos, por lo tanto no puede formar gobierno. Se lo dan al segundo partido que recibió votos, el Partido Socialista, que primero se acerca a Podemos, a Izquierda Unida, a partidos nacionalistas y también a Ciudadanos de Derecha. ¿Con quién termina llegando un acuerdo? Con Ciudadanos de Derecha. Con algunos puntos claves que Podemos y la izquierda no están de ninguna manera dispuestos a aceptar. Pero escuchemos a los protagonistas, estos a los dirigentes principales, del Partido Socialista y de Ciudadanos. Hemos tenido que pensar en el interés general, no en el interés partidista. Y desde esa óptica ha sido posible el acuerdo entre dos partidos, el PSOE y Ciudadanos, que son, sin lugar a dudas, un acuerdo que constituye el primer paso, no el necesario, pero sí el primer paso para que se produzca el cambio político en nuestro país. Y no va a ser fácil, como no lo fue en la transición. No va a ser fácil poner de acuerdo a quien piensa distinto. Pero sí puede ser más fácil si los que pensamos distinto queremos poner encima lo que nos une, en vez de lo que nos separa o nos divide. Hay un tema clave que se está discutiendo respecto del acuerdo. La reforma laboral que llevó adelante el Partido Popular durante varios años y cuya consecuencia es la gran desocupación que existe en España. El Partido Socialista durante la campaña electoral dijo vamos a anular esto, la reforma laboral del Partido Popular. Pero en el acuerdo con Ciudadanos no la anularon. Es justamente lo que dice Podemos. Nosotros no podemos avalar esta reforma laboral que justamente ha llevado a estos altos índices de desocupación. ¿Qué va a pasar la semana que viene? Pedro Sánchez va a ir al Congreso y va a decir señores, yo tengo la posibilidad de formar un gobierno y ahí vamos a tener que ver si el Partido Popular apoya, se abstiene o vota en contra. Si Podemos vota en contra o se abstiene, de ninguna manera va a votar a favor. Por eso, acuerdo hay, pero gobierno todavía no.